¡Ay, qué dolor! Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca jamás, te digan adiós, un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, y tu un error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Amor, quiero que seas muy feliz Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Y que nunca, mi amor, te digan adiós, un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue un error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que seas muy feliz, mientras que yo, te sigo amando Amor, 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 amor Amor Amor